Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Estamos aquí para presentar al nuevo técnico de Peñarol, que no es una cara nueva en la casa, se fue acá campeón, así que los recuerdos que tenemos todos son muy buenos. Salió el sol, después de la tormenta siempre sale el sol y estamos realmente muy contentos de presentarles nuevamente a Polilla de Silva. Lo voy a hacer muy corto, no necesita presentación. Así que le voy a dar la palabra a él y agradecerles por haber venido. Nada más. Muy bien, bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. La verdad que para mí, nuevamente, es un orgullo estar en este lugar. Cuando me fui en el 2013 sabía que algún día se iba a dar la posibilidad de volver. Sería en este momento, los momentos a veces uno no los elige, pero creo que me agarra en una etapa muy buena. Con el conocimiento y la experiencia de haber trabajado ya un año y medio en el club. Conocer a muchos de los jugadores que están hoy en el plantel. Convencido de que hay un equipo para hacer cosas muy importantes. Entonces, la verdad que disfrutando el momento y con ganas de comenzar a trabajar. Agradecido a toda la diligencia de Peñarol por haber confiado nuevamente en mí. A Juan, que realmente ha sido muy importante para que nosotros estuviéramos hoy nuevamente en este lugar. Disfrutando este momento, como dije, muy poco más para hablar, hay que trabajar, no tenemos mucho tiempo. En 15 días comienza la actividad y bueno, Peñarol tiene que estar de la mejor manera para comenzar a forjar un nuevo título, que es lo que queremos. Bueno, acá Peñarol no se puede venir a otra cosa que ganar título y ojalá lo podamos lograr. Polilla, buenas tardes. Te quiero preguntar del plantel, ¿qué opinás? Ya se entra a manejar la posibilidad de incorporaciones, se habla de un nueve, corpulento, así se ha definido el mismo. ¿Cuántas incorporaciones pensás hacer? ¿Qué respuesta has tenido en el sondeo que has hecho con los directivos? Bueno, lógicamente que yo cada entrenador tiene su idea, su gusto. Yo lo primero que pienso es que hay un muy buen plantel, que hay muy buenos jugadores, que hay que armar un equipo fuerte, un equipo sólido, un equipo que realmente entusiasme a la gente. Y bueno, dentro de lo que hemos hablado con Juan y con los mismos directivos, por ahí vemos que hay alguna carencia en alguna posición. Lo de Marcelo es una baja importante. Ahí por ahí tenemos que buscar un jugador con referencia de área. Estamos viendo alguna otra posición, pero no estamos hablando con la gerencia y lo único que tenemos negativo es que el tiempo no nos ayuda porque, como dije, tiene que ser lo más rápido posible. Lo que sí no queremos es traer por traer. Que venga, también tenemos que estar convencido de que es un jugador que reúne todas las condiciones para jugar en Peñarol. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Sos de analizar el momento, o sea, elijo un equipo o digo que sí por el momento, y también de analizar la forma, la forma por ejemplo con la cual se fue Bengo Echea de Peñarol el viernes? No, mira, la forma de cómo llegás es muy relativa, ¿no? Generalmente cuando hay un cambio entrenador es muy raro que la forma sea la mejor. Generalmente cuando hay un cambio por algo es y siempre hay un golpe duro, ¿no? Y más cuando prácticamente estás empezando la competencia. En cuanto a si elijo el momento, lógicamente que uno cuando tiene una oferta o una posibilidad de trabajo analiza muchos aspectos. Y creo que la llegada hoy a Peñarol me entusiasma porque me parece que es un buen momento, porque hay muchas cosas importantes por jugar, pero lo más importante para mí, y estoy convencido, es que hay muy buenos jugadores y que hay un material como para hacer un buen trabajo y lograr los objetivos que nos vamos a proponer. Jorge, buenas tardes. Darío Rodríguez se incorpora a tu cuerpo técnico y si es así, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? Sí, Darío va a trabajar con nosotros, esto es una petición mía, pero no porque hoy lleguemos a Peñarol. Yo ya lo había hablado anteriormente, yo quería sumar a Darío a mi cuerpo técnico, porque esta es una decisión mía, personal, no es que Peñarol me manejó la posibilidad de poner a... Yo ya lo había hablado con Darío, lógicamente no lo podía comprometer hace dos meses porque no sabía cuándo iba a trabajar y Darío tenía la posibilidad de... de si se le presentaba una posibilidad de comenzar a adquirir experiencia como entrenador. Una vez que surge esto, lo volví a hablar con él, a él le gustó mucho la idea y bueno, creo que para mí es un aporte muy importante, un jugador es una persona con mucha experiencia en el fútbol, con personalidad y que justamente para este cargo que estamos ocupando hoy, Darío puede ser muy importante porque conocemos bien el club, no más que nadie. Jorge, por acá atrás, buenas tardes, bienvenido, estamos en directo para Sport 890. Te consulto si ya tuviste algún contacto con los jugadores y cómo lo viste, porque por lo que pudimos saber también estaban un poco tocados por cómo había sido la forma de salida del ex entrenador y también te consulto justamente por la forma de la salida que recién te preguntaban. ¿Qué seguridad te va a dar a vos como entrenador de que no te pase lo mismo ya que parece ser normal dentro de Peñarol que sucedan este tipo de cosas? Bueno, mirá, yo no voy a hablar de lo demás, voy a hablar de lo mío. Como dije, siempre que hay una salida de un entrenador, y más en el caso de Pablo, estuve trabajando un año con el plantel, es normal que el plantel lo sienta y mucho más si hay una buena relación de parte del entrenador con los jugadores, que sé que la había, y es normal que los jugadores estén afectados, pero los jugadores son profesionales y ellos saben que es su carrera, que esto continúa, que voy a estar yo, que mañana vendrá otro y que ellos tienen que seguir brindiendo, y mucho más cuando estás en un club como Peñarol, ¿no? Entonces, van a tener su periodo de dolor, pero mañana ya hay un nuevo entrenador y ellos van a tener que demostrar si están bien, quién quiere jugar, quién no quiere jugar, eso es muy claro, y eso creo que pasa en todas partes del mundo, no es solamente acá. Con respecto a mí, no tengo ningún problema, yo sé que nosotros nos mantenemos en esta profesión o en nuestro trabajo por rendimiento, por resultados, si no se dan los resultados, me tendré que ir como medio de algún otro equipo o le ha pasado a casi todos los entrenadores. Creo que todos en algún momento nos ha tocado irnos de algún club porque los resultados no fueron los que, y no quiere decir que el trabajo no haya sido bueno, nosotros dependemos del resultado, de que los jugadores rindan de la mejor manera, y si no se dan, me tendré que ir, no hay ningún problema. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, precisamente, la dirigencia te ha comentado algo, o si tenés previsto hablar con Marcelo Salayeta, ¿cuál es la situación de él a este momento? Mirá, me sorprendió un poco lo de Marcelo, como creo que a casi todos, no he hablado con él, recién anoche se nos confirmó en el cargo. Vamos a ver, yo por lo que tengo entendido es una decisión de Marcelo, de que realmente no quiere jugar más, por lo menos acá en Uruguay, creo que Darío habló con él, digo, no lo voy a manejar yo porque directamente no hablé con él, pero sí, seguramente tiene una charla porque tengo una muy buena relación con Marcelo, y charlaremos a ver qué es lo que le pasa, cómo se siente y cuál es la idea que él tiene. Jorge, buenas tardes, por acá. Felicitaciones por el regreso al club. Te pregunto, ¿cuál va a ser tu estilo de juego con Peñarol? Si tenés que cambiarlo un poco, ¿va a ser ese mismo que desplegaste cuando fuiste campeón en la temporada 2012-2013, que no jugó más por las bandas que faltaba ahora en Peñarol? Bueno, yo ya llevo, o trabajé muchos años acá en Uruguay, muchos años en Defensor, ya lo que estuve acá en Peñarol, y mucho más, digo, cuando estás en un equipo grande como este, que tenés que ser protagonista, digo, nosotros acá vamos a tratar de ser un equipo, como dije, que tenga una idea definida de lo que juega, que sea un equipo que sabe lo que quiera en la cancha, que entusiasme a la gente, que eso es muy importante, mucho más al hincha Peñarol, pero que si logramos eso tenemos un porcentaje muy alto de triunfar, y bueno, lo vamos a ir definiendo de acuerdo a los jugadores que tenemos en el plantel, ¿no? Pero siempre un equipo protagonista, un equipo que sea agresivo, un equipo dinámico, digo, eso es lo que pretendemos, ahora podamos lograrlo. Hola, acá Policia, ¿qué tal? En tu anterior pasaje saliste campeón y te fuiste, preferiste irte, aunque podías haberte quedado, te podía haber renovado el contrato, me acuerdo en una nota que vos llegaste a reconocer que el club no te había tratado bien, capaz que tu relación con la hinchada tampoco era la mejor, y ahora llegás en un momento de mucho conflicto, ¿estás preparado para lo que hay por delante? Bueno, primero, no recuerdo la nota, no creo haber dicho que no me trató bien el club, porque la verdad que siempre me fui agradecido con Peñarol, con los dirigentes principalmente. En un club como este es difícil que todo sea colorosa, ¿no? Digo, siempre vas a tener altibajo, yo estuve un año y medio prácticamente, y creo que tuve 15 días críticos, donde realmente estuvo difícil la situación, normal, porque los resultados en esos momentos no fueron los mejores, pero siempre tuve mucho respeto. Y el hincha es así, el hincha, si no va bien, me va a querer y me va a aplaudir, y si los resultados no son buenos o el equipo no juega, una manera acorde a lo que es la institución, seguramente me va a rechazar, o sea, pero yo sí vuelvo porque está la misma directiva y la relación siempre con los dirigentes fue muy buena, por lo menos con la mayoría, siempre hay alguien que puede estar desconforme o no, o no de acuerdo con el trabajo de uno, pero en líneas generales siempre me sentí respaldado, siempre me apoyaron, confiaron en mí, y bueno, la muestra está que estoy otra vez acá. Polilla, ¿qué opinás de la serie que le tocó a Peñarol en la Copa Libertadores de América? Te quiero preguntar. Primero, segundo, quiero tu opinión de cómo vas a hacer con el tema tiempos, falta muy poco para el inicio del torneo clausura, ¿cuánto a favor es tener el torneo apertura ya ganado por Peñarol? ¿Y qué opinás también de la tabla anual que están un punto arriba de la nacional? Una síntesis de los tres. Sí, con referencia al grupo de Copa, hoy fácil no hay nada, es todo muy parejo y lo hemos visto en la Sudamericana última, no hay equipo fácil ir a jugar afuera, es duro, los rivales se hacen fuertes, de todas maneras creo que no son los rivales de renombre, por ahí más importantes, ¿no? Igual de todas maneras hay que prepararse bien, hacer un buen trabajo para llegar en la mejor forma al inicio de la Copa, el primer objetivo hoy es pasar la primera fase, y después lógicamente que vas a ir apuntando a llegar lo más arriba posible, lógicamente que tener medio campeonato ganado es muy bueno, ¿no? Y es importante, la diferencia del anual es un punto, o sea que si no salís campeón seguramente pierdas el anual o tengas posibilidades, pero no, no, hoy nos preocupa a nosotros, como te digo, encontrar un equipo, que los jugadores se sientan identificados con nuestro trabajo, y seguramente los resultados van a llegar, nosotros apuntamos lógicamente que Peñarol a ganar en clausura, lo pensamos en finales, pensamos en lograr ganar en clausura, y lógicamente que en la Copa llegamos lo más arriba posible. Jorge, por acá. Ayer el presidente habló que Peñarol busca un punta por derecha, y muchos hinchas de Peñarol preguntan por Fabián Estoyanov, que justo contigo tuvo un gran rendimiento, es un nombre a considerar, y la otra, en tu anterior pasaje vos estuviste practicando acá, y ascendiste a varios juveniles, y Peñarol también busca un 9 de áreas, y te nombraron, ahí tenés a Rodolfo Catino, que es el presidente de las juveniles, y te nombraron a Rodrigo Polero y Renzo Arrolfo, que son dos de los nueve que ya por ahí tienen una edad, como para estar en primeros. Primero, como dije, hemos hablado, no mucho porque no hemos tenido mucho tiempo, de cuáles eran las necesidades que por ahí yo entendía que el equipo en este momento tenía, está la posibilidad de un juego por derecha, de un juego rápido que juega por la banda, características por ahí como las del Lolo, pero no hemos hablado de ningún nombre en particular todavía, no hemos tenido tiempo, tengo el mejor concepto de Lolo, el Lloy de Arabia Saudita, ha rindido muy bien, salió campeón con nosotros ese día también, o sea que es una posibilidad, veremos qué opciones hay también. En cuanto a los juveniles, la misma idea que el otro anterior, un jugador que tiene condiciones, a menos por la edad que tenga, o sea, y tiene condiciones y demuestra que tiene la personalidad para jugar en el primero Peñarol y va a tener su oportunidad. Polilla, y tener a Diego Forlán, ¿qué significa para esta etapa en Peñarol? Para además, lo que se viene, que decías, entusiasma el momento, también por lo del estadio, por jugar en el estadio y ser el técnico que tenga la posibilidad de dirigir a Peñarol en el estadio, y bueno, tener a Forlán para los diferentes campeonatos. No, yo creo que es un honor para cualquier entrenador tener jugadores de la trayectoria y la jerarquía que tiene Diego. Lógicamente que no es un solo jugador, acá lo que buscamos es un equipo y ojalá que él encaje y los compañeros interpreten bien lo que es el juego de él. Esto es un juego colectivo, y acá lo que buscamos es encontrar un buen equipo. Perdón, ¿qué fue lo otro que me preguntaste? No, y la posibilidad del momento, ¿no? De lo que presenta Peñarol, más allá de... Sí, por supuesto que está muy poco tiempo en la reunión del estadio, ¿no? Y bueno, yo creo que a todos nos hace ilusión poder estar en ese primer partido, pero no es hoy lo que a mí me llama más la atención de venir a Peñarol, ¿no? Yo creo que es el momento, las ganas, es el convencimiento que tengo de lo que se puede hacer y confianza en nuestro trabajo y en el plantel que tiene Peñarol. Por acá, Jorge. Buenas tardes. ¿Qué diferencia existió en el momento de tomar la decisión a lo que fue en el 2012 cuando dejaste Banfield para llegar acá a Peñarol? ¿Y qué diferencias existió en lo que eran los momentos de Peñarol? O sea, en el 2012 como ahora, en el 2016. Bueno, la gran diferencia que en aquel momento para mí fue duro porque yo estaba trabajando, tenía un compromiso y no fue fácil la salida de Banfield y me costó tomar la decisión, ¿no? En este caso, yo estaba sin trabajo, yo llevaba dos meses y medio en el país, yo había regresado y bueno, era otro momento y otra situación. Nada, no me costó absolutamente nada, al contrario, muchas ganas de volver a trabajar y mucho más acá en mi país y mucho más en Peñarol. Y... 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 Jorge, ¿en qué tiene que cambiar Peñarol para mejorar, para poder llegar a salir campeón nuevamente uruguayo? No, repito, yo no voy a hablar de lo que... de lo que fue Peñarol hacia atrás, ¿no? Voy a hablar de lo... ¿Ahora qué tiene que cambiar? No, cambiar, digo, acá lo que quiero yo rápidamente que los... Que los jugadores interpreten lo que nosotros queremos, poder encontrar y definir un equipo, definir una forma y que ellos se sientan cómodos. Yo creo que sí, porque digo, lo que nosotros proponemos es lo que un equipo grande tiene que hacer, es ser un equipo protagonista, un equipo que va a ir al frente, un equipo que sea agresivo. Yo creo que eso a los jugadores les gusta y nada, y después los resultados seguramente nos van a ir fortaleciendo la confianza y que ellos se sientan a gusto a lo que nosotros queremos, ¿no? Y a eso vamos a apuntar. Jorge, ¿qué te genera el reencuentro con Juan Auchaini y la posibilidad de volver a trabajar juntos? No, yo estoy feliz de trabajar con Juan porque, bueno, lo conozco... Juan fue un poco el que... el que me hizo volver a jugar al fútbol en la cadena de Uruguay. Yo me acuerdo que cuando yo volví ya de Colombia, después de estar muchos años en el exterior jugando, con la idea de retirarme, Juan me invitó a que volviera, yo con una lesión importante, y bueno, me convenció, volví, jugué tres años más al fútbol, así que desde ahí que nos conocemos con Juan, después, mi primera experiencia como entrenador fue al lado de él, trabajando en la tercera división de Defensor, inmediatamente que dejé de jugar al fútbol, y bueno, sé cómo es, creo que nos podemos complementar muy bien, que va a ser una ayuda muy importante para mí también, y bueno, espero no defraudarlo y devolverle toda la confianza que ya le han publicitado en mí con que las cosas salgan bien. Jorge, reciente te había preguntado por el tema de Salete, ¿te has pensado quién lleve el Barzalete de capitán ahora en este nuevo ciclo? Sí, lo he pensado, lo he pensado, después seguramente lo voy a hablar con los jugadores, pero hay dos o tres jugadores que pueden llevar el Barzalete. Yo tengo la última, Polilla. El otro día, Bengolchia dijo que cambiar algunas cosas, los aromos, no le gustó a todo el mundo, y que entraba gente que no tenía que entrar. Te pregunto porque vos fuiste técnico Peñarón y estuviste acá. En tu etapa, entraba gente que no tenía que estar, cómo lo viviste y si es realmente como Bengolchia lo planteó el otro día. Mirá, no sé, no puedo hablar de lo que... Perdón, permiso. Como estás haciendo una pregunta que él no te puede responder, te la voy a responder yo. Ya la respondió Julio Luis el otro día. Desde que Pablo estuvo aquí en los aromos hasta que se retiró, no hubo un solo inconveniente con entrada de gente fuera de la permitida. Ustedes están acá adentro, saben quién está, quién no está, ven la vigilancia que hay. Al menos nosotros no nos enteramos. Julio Luis, que es el presidente de la Comisión de Seguridad, no tuvo ningún reporte del entrenador, así que no sabemos a qué se refería Pablo cuando dijo eso. Lo dijo Julio. Claro, pero no sabemos a qué se refería porque a nosotros no nos comunicó nada y sabemos o creemos que no ocurrió nada, al menos nada importante. Quizás le ocurrió algo que nosotros desconocemos. No, no, por eso, ahora contesté sobre eso. No, no, por eso, viste, yo digo, no sé ni puedo hablar de lo que pasó cuando yo no estuve. Eso se tendría que preguntar Pablo. Yo cuando estuve, el año y medio que estuve, trabajamos muy bien, muy tranquilos. Acá había días que el hincha podía entrenar a ver los entrenamientos, y normal, como pasa en un club grande que genera tanta afectatividad como Peñalos, pero la verdad que, digo, problema, por suerte no tuve. Muchas gracias. Bueno, gracias.